Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal. El día de hoy les voy a platicar un poquito de un método que me ha ayudado a organizar los gastos del hogar. Este método es el método del sobre y aunque no es para nada un método nuevo, fue hasta hace como tres años que realmente lo descubrí. Y justamente lo descubrí aquí en YouTube y no saben cuánto me ha ayudado. Por eso me encantaría contárselos para todos aquellos que aún no lo conozcan o si ya has oído de él pero no te has animado a utilizarlo. Yo quiero animarte a que lo hagas porque personalmente quiero contarte que a mí me funcionó muchísimo. Yo lo he utilizado y sobre todo fui muy precisa y muy disciplinada más que todo en utilizarlo durante un tiempo en mi vida en el que estaba pasando por deuda. Cuando recibía mi sueldo simplemente lo guardaba en mi cartera, gastaba aquí y allá sin tener ningún orden y al momento de pagar mis deudas o esa deuda en específico, pues resulta que no tenía ya ese dinero, me lo había gastado, mi deuda seguía creciendo y creciendo por los intereses y entonces ya sabes que las deudas cuando rebasan tu presupuesto, pues literalmente te roban la paz. Y yo estaba atravesando por ese proceso cuando me metí a investigar acerca de finanzas personales y finanzas en el hogar y descubrí este método del sobre. Súper extraño porque yo estudié administración de empresas y déjame decirte que estudié en una muy buena universidad, reconocida hasta a nivel nacional y jamás se me mencionó acerca de finanzas personales o finanzas en el hogar. Todo lo que aprendí era relacionado a una organización, a una empresa, pero la verdad es que toda esta enseñanza es muy poco aplicable al hogar porque nosotros no somos personas morales, somos personas, como decimos, físicas, pero ni siquiera personas físicas, porque así se les llama a las empresas en donde tú eres, pues tu propia razón social y ya me estoy metiendo a cosas muy técnicas, pero somos seres humanos que todos los días cambiamos de parecer, que cada semana y semana gastamos en diferentes cosas, no somos una empresa cuadrada. Entonces, pues sí, no está para nada aplicable lo que aprendí durante cuatro o cinco años de carrera a lo que me vine a enfrentar cuando ya era una ama de casa que trabajaba, que aparte tenía sus propios gastos y les digo, la deuda sí estaba consumiendo todo lo que ganaba, por lo tanto le puse orden y este fue el método que aprendí a utilizar. El método del sobre es un sistema de organización de tus ingresos y tus gastos. Este método te prohíbe que gastes más de lo que recibes. Es imposible con este método al utilizarlo en tus finanzas del hogar que tú puedas gastar más de lo que tienes. Es un método también que visualmente te permite ser más precavido con lo que gastas. Este es un método que funciona a la perfección para todas aquellas personas como yo que somos bastante visuales, que necesitamos estar viendo todo el tiempo cuánto es lo que tenemos, cuánto es lo que nos sobra, con cuánto contamos para hacer o no hacer gastos o para tomar cualquier tipo de decisión financiera en el hogar. A grandes rasgos funciona de la siguiente manera. Todo el dinero que tú recibes y este se vea como se vea, si es que venga de tu trabajo o si venga de lo que recibes en el hogar por medio de tu esposo o por medio de tus papás, como se vea la manera en la que tú recibes dinero, pero todo lo que tú recibes lo divides en categorías. A cada una de estas categorías le asignas un sobre, literal, un sobre. Así, un sobre de papel, ya los venden hechos de plastiquito, un sobre. Como a ti te guste, los puedes mandar a hacer. Tengo amigas que luego mandan a hacer sus sobres muy fancies. Yo soy muy simple y sencilla y estos son los sobres con los que me pagaban mi sueldo en el trabajo, así que yo los reciclo y, pues bueno, este es uno de ellos, un sobre simple y sencillo que venden en la papelería. Y cada que tengas que hacer un gasto, vas a ver de qué categoría es. Tomas el sobre de esa categoría y haces tu gasto. Y así de simple y sencillo es el método del sobre. Pero lo simple y lo sencillo se convierte en complicado cuando hay que designar categorías y después ver cuánto dinero meter a esa categoría. Y eso es lo que te quiero enseñar a hacer el día de hoy. ¿Cómo vamos a designar las categorías? Las categorías van a estar basadas en tu estilo de vida. ¿En qué se gasta en tu hogar? ¿Qué es lo que ustedes hacen regularmente en el mes al cual tengan que designarle un presupuesto, un gasto? Yo creo que una de las categorías que toda familia va a tener en sus finanzas del hogar va a ser la comida o el supermercado. Otras categorías que son indispensables que las tengamos y las tomemos en cuenta en las finanzas del hogar son los gastos de los servicios, como la luz, el internet, el agua, el gas, que son gastos que debemos de hacer para que nuestra casa más que nada funcione. Otras categorías pueden ser la gasolina o el transporte público. También podías implementar una categoría de entretenimiento en la cual puedes incluir a lo mejor tu Netflix o si tú no tienes niños en casa y el internet solamente es para ti un entretenimiento, que yo creo que ya para nadie el internet es un entretenimiento, pero bueno, aquí lo podrías poner. Y también si en tu estilo de vida tú necesitas tener salidas con tu familia para llevar una relación familiar bonita, es importante para ti como familia dar una salidita aquí y allá, dar mínimo la vuelta y comprar un elote o comprar una nieve. Bueno, también puedes tener una categoría en la cual designes salidas familiares o puedes tener una categoría en la que tú digas para comida fuera de casa. Al menos eso es una de mis categorías, el comer, no ir a comer a un lugar porque sigo estando sin salir de casa, no he ido a ningún restaurante desde hace más de un año y medio, lo cual es increíble para mí, pero sí pido para llevar. Entonces este es uno de mis sobres, una take out o comida para llevar o pedir a domicilio una comida fuera de casa en donde yo no tenga que cocinar es indispensable para que mi familia funcione. Para que te apoyes en realizar estas categorías, tú puedes utilizar un cuaderno y una pluma y sentarte a escribir todos los gastos que tú haces durante el mes. Siéntate y ponte a pensar, ok, ¿qué es lo que gasto? Obviamente lo primero que vas a ir poniendo son tus servicios que gastas para que tu casa funcione y también la comida, que si tienes bebés, pañales, leche. A lo mejor tú vas a incluir colegiaturas, útiles escolares, a veces hay que hacer algunos gastos en la papelería, incluyelos. Una vez que hayas escrito todos los gastos que tengas durante el mes, así sean muy chiquititos de 5 pesos, 10 pesos, incluyelos y te vas a ir dando cuenta qué tipo de categorías vas a poner tú en tus sobres. ¿Cuánto dinero voy a poner en mis sobres? Bueno, esto depende completamente de tus ingresos, ya sea que tengas ingresos cada mes, cada quincena o cada semana. Pero para que me entiendas mejor todo esto que te estoy explicando, quiero darte un ejemplo tal cual de cómo se vería un ejercicio utilizando el método del sobre. Así que te quiero acercar para que vengas conmigo y te lo explico. Ok, aquí ya hice un ejercicio y te lo voy a ir explicando paso por paso. Te lo quería enseñar ya hecho para no estar atravesando mi mano y que no veas lo que está aquí escrito. Entonces, lo primero que tienes que hacer es una lista de tus gastos. Vas a hacer una lista de lo que gastas mensualmente, de lo que gastas semanalmente y si tienes gastos quincenales, haces también una de gastos quincenales. En esta ocasión te voy a presentar un ejemplo de una persona que hace gastos mensuales para la luz, que es el SFE, 800 pesos, del agua, 100 pesos, el gas, 200 pesos, un pago del internet por 400 pesos, y tiene una deuda que tiene que pagar al mes 500 pesos. A la semana también gasta en el supermercado todo lo que es comida y productos para sostener el hogar y productos de limpieza, todo eso por mil pesos. Gasolina, 500 pesos. Y para esta familia es muy importante tener tiempos en el que puedan salir y gastan aproximadamente 300 pesos a la semana en esta categoría. Después lo que tenemos que hacer es poner cuánto es lo que ingresa a tu casa semanalmente, quincenalmente o mensualmente. Esto tiene que ver dependiendo de cómo es que te pagan. Por ejemplo, a esta familia en particular, el pago de sus ingresos lo hacen semanalmente. Trabajan y entonces cada semana le pagan 2,500 pesos y este es el único ingreso que tiene. Si tú tuvieras más ingresos, entonces los sumas y conviértelos todos a la misma periodicidad o al mismo tiempo, en pocas palabras. Si tienes un pago mensual y también tienes pagos semanales, entonces esos pagos mensuales, divídelos entre cuatro para poderlos sumar con tu pago semanal y que todo sea en el mismo tiempo, semana, quincena, mes. Después lo que tienes que hacer es convertir todos tus gastos al mismo tiempo o al mismo periodo de ingreso. ¿Qué quiere decir? Que tus gastos mensuales los tienes que convertir a semanales. Lo que vas a hacer simplemente es dividir tu pago de CFE, que lo hace mensual entre cuatro para que por semana sean 200 pesos. El agua, que es un pago mensual, se divide entre cuatro y lo convertimos a semana 25 pesos. El gas es un pago mensual, lo convertimos en semanas y son 50 pesos. El internet es un pago mensual, lo dividimos entre cuatro y nos queda el gasto semanal por 100 pesos. Y lo mismo con la deuda. Es un gasto que tienes que hacer mensual, lo divides entre cuatro para convertirlo a semanal y es 125 pesos. Los gastos semanales ya están en el mismo periodo que el ingreso, por lo tanto solamente los voy a pasar. Y así es todo lo que debemos de hacer para utilizar el método del sobre. Cada semana que a esta persona le paguen 2,500, a cada una de estas categorías va a tener que meter esta cantidad de efectivo. ¡Gracias! 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 Ok, y una vez que tengas en tu semana repartido tu efectivo en tus sobres, pues ahora simplemente lo que tienes que hacer es lo siguiente. Los gastos que tienes que hacer mensuales, como por ejemplo tu deuda, el internet, el gas, el agua, el dinero de CFE o de la luz, pues lo que vas a hacer es guardarlos en algún lugar en tu casa en donde estén completamente seguros. ¿Para qué? Porque bueno, cada semana tú vas a ir metiendo la misma cantidad de dinero para que cuando en el siguiente mes sea el tiempo de hacer el pago, tú ya tengas el dinero. Esto va a funcionar como un ahorro para que cuando tengas que hacer el pago, tú ya tengas este dinero listo. Y los demás sobres que son los que en verdad vas a gastar cada semana, como es el del supermercado, el de la gasolina, el de las salidas en familia, pues tráelo en tu bolsa o en tu cartera, para que cuando vayas al súper tomes el dinero de ese sobre y no te pases de los mil pesos que como en el ejemplo pusimos, es el presupuesto para el supermercado. Cuando vayas a salir con tu familia, utilizas el sobre de las salidas familiares para hacer tus gastos. Y así lo mismo con la gasolina. Y bueno, como pudiste ver, este método es bastante sencillo, pero al mismo tiempo se puede complicar en la parte de hacer tus categorías o de hacer tu presupuesto para saber cuánto meter en cada sobre. Pero prácticalo, inténtalo durante todo un mes y ver cómo te funciona. Ahora, en este ejemplo, si tú te das cuenta y sumas todos los gastos de la semana, te vas a dar cuenta que sobra un cachito del dinero de los ingresos totales. Ese te puede hacer todo un video diferente de qué hacer con el dinero que nos sobra. Obviamente, pues lo que podemos hacer es un ahorro. El método del sobre, a mí particularmente, para el ahorro no me funcionó. Por ejemplo, que ese dinero que sobra del ingreso mensual, le resto todos mis gastos y me sobra un cachito, pues ese cachito a mí nunca me ha funcionado meterlo en efectivo en un sobre y guardarlo. Porque como no tiene categoría, para mi mente, en mi mente funciona como entonces lo puedo gastar en cualquier otra cosa. Y no, yo no funciono de esa manera. A mí me gusta tener mi dinero ahorrado en un lugar en donde yo no lo pueda ver. Y este es en un banco. Pero lo que tú puedes hacer es irlo guardando en otro sobre y ponerle ahorro. Eso no me ha funcionado a mí, pero si tú eres muy, muy disciplinado y te funciona de esta manera, adelante. O podemos hacer un video completamente diferente hablando acerca de cómo ahorrar ese dinero que luego nos va sobrando. Y bueno, pues para nada soy experta en finanzas personales o en finanzas en el hogar, pero solamente tenía muchas ganas. Y los que me siguen en Instagram lo saben desde hace muchos meses, de compartirles algo que sea de beneficio para las finanzas en el hogar. Ya que es un tema que yo batallé al principio, que no sabía qué hacer con mi dinero, cómo organizarlo, de qué manera gastarlo sabiamente. Y no estarlo gastando sin, sin tener yo bien, bien, bien el conocimiento de a dónde se está yendo mi dinero. El orden era lo que a mí me faltaba para poder llegar a pagar mi deuda tan grande que tenía. Y con este método aplicándole a mi deuda una categoría, un sobre específico para yo saber que ya cuando venga el pago, ahí va a estar el efectivo para poder pagarlo. No sabes la paz y la tranquilidad que me dio. Y de esta manera pude salir de esa deuda que estaba consumiendo mi paz. Por eso tanto interés que yo tenía de compartirles eso, porque esto fue bendición para mi vida. Así que creo que puede ser de bendición para la tuya y para la de tu familia. Obviamente es muchísimo más complicado que el ejemplo tan simple que te puse. Los ingresos son diferentes. Nuestros gastos son diferentes. De hecho, mis gastos y mis ingresos son muy diferentes a los que te puse en el ejemplo. Pero aún así creo que nos podemos basar y investiga más acerca de este tema. Hay muchísimos videos con información de esto. Hay muchas cosas que yo sé que pueden variar y muchas preguntas que seguramente te están surgiendo. Si es así, escríbemelas en los comentarios para ver si es necesario hacer otro video contestando todas las dudas que puedas tener acerca de este método o de finanzas personales o finanzas en el hogar. Porque me encantaría seguir hablándote de este tema. La verdad es un tema que personalmente me apasiona muchísimo, porque creo que puede llegar a ser de muchísima bendición el tener orden financiero en el hogar. Y bueno amigos, llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado. Déjale un me gusta, compártelo en tus redes sociales y no te vayas a seguir de este video sin suscribirte a este canal. Solamente tienes que darle clic en el botón rojo. También puedes encender la campanita para que te llegue una notificación en tu celular cada que estoy subiendo un video, que es todos los martes, todos los jueves, con información, con videos para motivarte, para bendecir tu vida. Y los sábados estoy subiendo el vlog de la semana si estás interesado en ver la forma en la que mi familia y yo vivimos enfocada en mí, no en mi hijo ni en mi marido. Yo desde aquí te quiero mandar muchísimas bendiciones para ti y para toda tu familia y te espero en el próximo video. Bye, bye.